Estuve soñando con tus ojos mil veces delirando Hasta el amanecer, sentado pensando, imaginaba tu rostro ilusionado Tratando de no enloquecer, con notas dibujo tu figura Describo tu silueta, el tiempo me hace convencer Que te has convertido en el momento perfecto Que ansiaba, que roba cada anochecer Uh, melodías que al escuchar Uh, por tu cuerpo me hacen vibrar Uh, desde ahora voy a besar y abrazarte Lo pido más de una vez Me envuelvo en tu aroma cada vez que estás cerca de mí De tu piel yo quiero respirar Tu sensualidad se apodera de mi voluntad Me nula hasta desaparecer Son tus abrazos y besos que me llenan cada día No quiero desaparecer Uh, melodías que al escuchar Uh, por tu cuerpo me hacen vibrar Uh, desde ahora voy a besar y abrazarte Lo pido más de una vez Uh, melodías que al escuchar Uh, por tu cuerpo me hacen vibrar Uh, desde ahora voy a besar y abrazarte Lo pido más de una vez Uh, gracias 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 a todos por ver Gracias por ver el video